Debido a que el feminicidio de la cantante Irma Lidia Gamboa fue un trágico recordatorio del peligro que vivimos diariamente las mujeres en este país, le preguntaron a Cecilia Galeano cómo protege a su hija Valentina de tanta inseguridad. Tras el asesinato de Irma Lidia, su caso conmocionó al medio artístico. Cecilia Galeano confesó cómo protege a su hija Valentina de 20 años de edad para evitar una situación similar. Yo creo que, no sé si se puede echar la culpa a alguien, porque la culpa la tiene la persona mala, ¿no? O sea, no es que la víctima tiene la culpa, ni los que los rodean. Uno como mamá trata de hacer lo mejor posible, no nacemos con un manual sabiendo ser mamá. Yo en lo personal tengo, o he trabajado mucho siempre la comunicación con mis hijos, entonces soy muy compañera y esto de la pandemia me ha ayudado todavía mucho más. Entonces la parte positiva para mí de la pandemia fue que si antes teníamos una comunicación y éramos los tres un gran equipo, hoy somos inseparables, pero de decirnos todo, de contarnos todo. Fue tejante al compartir si permitiría que la joven mantenga una relación con un hombre 50 años, mayor que ella. No es que lo permita o no, cuando alguien lo quiera hacer, aunque la mamá esté de acuerdo o no, lo va a hacer. Yo creo que hablaríamos y le podría dar, a lo mejor dentro de lo que yo he vivido, de la poca o mucha experiencia que tenga, les daría los mejores consejos que pueda dar. Y bueno, yo sé que nunca nosotros tenemos un pacto entre los tres, nunca nosotros nos vamos a pelear por un tercero. Entonces, todo lo tenemos que arreglar. Como padres, lo más importante son las bases que le dan a sus hijos. Las bases se maman y creo que los valores son principales. Lo primero que le he enseñado a mis hijos es no digas a nadie te amo si no lo sientes. No digas te extraño, porque son palabras muy fuertes. Lo primero que mi mamá siempre ha peleado, pero en todos lados, en la escuela, con amigos, con amigos míos y veía que no, o novios, es no le toques el autoestima a mis hijos. O sea, para mí es fundamental, porque en el momento que te tocan el autoestima, ya pueden dominarte y hacer lo que tú quieras contigo. Qué guapa, Cecilia, qué bruto, ¿eh? O sea, estaba viéndole ahorita las facciones. Siempre. Qué mujer tan atractiva. Y aparte a todo. Agradable, simpática. Y como dice ella, cuando en este caso que le preguntaban si permitiría que Valentina anduviera con un hombre 40 años mayor que ella, dice, pues es que no lo puedes impedir, tampoco se trata de eso. Creo yo que cuando son menores de edad, pues ahí sí uno tiene que impedir, porque pues oye, no están en momento de decisiones tan importantes para su vida, pero ya cuando eres mayor de edad, pues legalmente no puedes ser nada. Entonces, moralmente. Y luego estas canciones de aquí, a mí me gustan mayores, y todo lo que dice la canción, pues ya está de moda. Las niñas ya no oyen esas cosas, ya están muy... Me gustan mayores, esos que llaman señores. No sé, es reggaetón, hermano. Vas Boni no canta eso.